¡Sodrigo! ¡No es tan grande! ¡Es una laucha! ¡Un pecado, man! ¡Un pecado! ¡Qué raro! ¡Vuelta! ¡Sí, papá! ¡Esta es muy chica! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Otra estampilla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ahía va! ¡Oh, le hiciste mierda! ¡Asesino! ¡No! 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 ¡Rodrigo! ¡Floro! ¡Rodrigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le dejé la balanza en el auto Allá en el auto lo empezamos ¡Está bueno! ¿Está bien? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien!